Quiero escuchar algo que no esté en la radio Para escapar hacia algún norte en donde se encuentre Dios Quiero alcanzar el cielo al reconocer su voz Yo quiero ser y no quiero estar Pero dejar que Dios me guíe hacia cualquier lugar Yo que estuve al otro lado y logré regresar Yo no salí de abajo por prosperar Fue para ayudar, eh Aquí escucharás historias sobre Dios el Gram No de esas historias que ves en Instagram Tras horas de ayuno como en el Islam Sostuve conversaciones con el Dios de Abraham Y le pregunté qué tal mi rap, ¿te agrada? Dime, ¿te has dado cuenta? No he dormido nada, pero nada Aquí estoy yo de regreso y dale un abrazo A mis hermanitos que han caído preso espiritualmente Porque pueden atar tu cuerpo, pero es peor la mente Qué difícil es demostrar cuando no se siente Qué difícil es caminar contra la corriente ¿Y quieren que me venda? Cuando no lo siento ¿Y quieres que firme un contrato pa' que te dé un porciento? ¿Quieren que no hable de Dios pa' ser aceptado? Los que quieren verme he fracasado Más he alzado mi vista a Dios y no me ha dejado Al contrario, me ha prosperado Porque la mujer que quiero duerme a mi lado Y si mi hijo me lo pide puedo comprarle un helado Compro carne roja en el supermercado Es que yo quiero a mi familia demasiado Y hasta mis amigos piensan que soy vago Porque no hacen la plata como yo la hago Me la paso pensando, mirando la luna llena A la vida agria le encuentro la parte buena Nací en los Rosales, atrás de la sirena Soñando con vivir en Nueva York como Valbuena Ahora mi país, mi musa, muerto de risa Cruzo pa' usa, solo pa' usar la visa Pa' sentir la brisa y también el frío Pero nada como este país mío De lo mío Pensamiento de reino, altura y humildad Yo soy a quien Dios envió pa' representar Pero nada como este país mío De lo mío De lo mío Pensamiento de reino, altura y humildad Yo soy a quien Dios envió pa' representar Y me persigue, pero Dios siempre me ayuda Y aquí no cocinamos la verdad pa' que te suene crudo Tú presumes de tus bienes y yo de mi intelecto Tú buscas la pasión y yo busco el afecto Tengo el corazón vuelto un disparate Me secuestran por un beso y devuelvo mil en rescate Yo no tengo un yate, tampoco un Bugatti Pero si la salvación, ay, me salió de gratis Yo no compro aceptación ni por las curvas de Nati Yo ilumino el mundo sin ser iluminati No me fijo en maquillaje, sino en la persona Yo que he tenido a dos esposas y una corona Puedo decirte que esto del amor no es broma Ni el odio tampoco, por ende la muerte se asoma Y me persigue, pero Dios siempre me ayuda Y antes de que me dé el beso escapo de juda Yo soy el Filí, yo no soy Pablo Neruda Aquí no cocinamos la verdad pa' que te suene cruda Y no pierdo mi tiempo replicando los hechos Sabrán que tengo razón cuando su ego toque al techo Cuando se les caiga el techo y su grandeza caiga en sí Van a valorarme como MC, el Filí Mi leyenda ya está escrita y en la calle hablan de quiénes somos Ya que nunca fuimos palomos Fuimos los raperos que llevaron su cruce en el lomo Esquivando el polvo, el plomo, nunca un mayordomo Pensamiento de reino, altura y humildad En conclusión, explosión de calidad Yo soy un pecador, yo no lo voy a negar Pero yo soy a quien Dios envió pa' representar Y aunque no todo esté dicho, con esta me despido Dándole gracias a Dios, a Natán, a Redimido Al Señor Pérez y todos los que por mí han intercedido Rap cristiano en la calle, que se escuche nuestro ruido Pensamiento de reino, altura y humildad Yo soy a quien Dios envió pa' representar Pero nada como este país mío De lo mío, de lo mío, de lo mío Pensamiento de reino, altura y humildad Yo soy a quien Dios envió pa' representar Y me persigo, pero Dios siempre me ayuda Aquí nos cocinamos la verdad pa' que te suene crudo Hey, hey, my mind Hey, hey, my mind Hey, hey, my mind Hey, hey, my mind